A propósito, dolor e indignación hacen parte de los sentimientos de las familias de los 12 uniformados asesinados a manos de la guerrilla del ELN en Huicam, Boyacá. Hablamos con los familiares. Eduardo Manzano, ¿qué le dijeron? Pues Mabel, muy buenas tardes. Lo primero es que están muy dólidos con la situación y lo que dicen es que no creen o no creen cómo pueden pasar este tipo de cosas dentro de unos acercamientos con el ELN que llevan cerca de dos años. No se explican la situación. Orleisi Parra no entiende por qué su esposo, el cabo primero del ejército, John Edinson Gómez, fue enviado a la zona del ataque cuando días antes le dijo que iba a permanecer en Tunja durante las elecciones. La muerte de mi esposo ha sido un dolor grande porque me deja estas dos hijas. ¿Cómo le ocurre al señor presidente hablar de paz? ¿Y suceden estas cosas? ¿En dónde me va dejando sola? Me parece un descaro. Él es una falsa total. A Laura Domínguez, madre del militar, le duelen los acercamientos del gobierno con los que considera verdugos de su hijo. Me parece injusto, injusto, que el señor presidente primero se reúna con los criminales y después sí con los de nuestros hijos, porque es que son nuestros hijos los que dieron la lucha y la vida por Colombia. En Montería, familiares del soldado profesional Luis Yair Gómez Pérez, de 18 años, recuerdan que quería prestar su servicio militar para luego ingresar a la policía. Él quería ser policía. El día de mi cumpleaños él me mandó un mensaje y me dijo que orara por él, que pidiera una oración por él, porque donde él estaba era muy peligroso. En la casa del Cabo II Manuel de Jesús Quiñones, en Bucaramanga, hay tristeza. Su esposa dice que no cree en el proceso de paz con el ELN. En vez de paz, está yendo cada vez más guerra. El ELN lo que hace es enfrentar los cada vez más a nosotros, está destruyendo a las familias. Las familias esperan la entrega de los cuerpos. Entre tanto, familiares de uno de los soldados heridos en el departamento del Quindío viajarán esta tarde desde la ciudad de Armenia hacia Bogotá para acompañarlo en la recuperación y están pidiendo explicaciones a las fuerzas militares. Muchos de ellos ni siquiera quieren los honores militares que les van a hacer a los militares fallecidos en Bogotá. quieren que les entreguen los cuerpos cuanto antes para poder sepultarlos aquí en sus lugares de origen. Información en el norte del Valle, municipio de Bugalagrande, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.